y amigos quiero mostrar pusimos en funcionamiento la trampita ahí cayó su primera captura miren tengo acá en la jaulita de cuatro tengo ahí un corotita a uno de mis filmeros amarillos el otro filmero amarillo y allá que lo saque justamente ahora el mix acá cayó a ver bien porque sinceramente no sé qué es ahí está es un corotita no sé si es hembrita o pichón pero es un corotito que lo vamos a sacar para verlo debe ser de las últimas corotitas que andan porque ya se están yendo ya están migrando ahí está miren tiene boquera señala que es un pichón o hembrita no sé pero tal vez sea machito pero igual no no quiero tener más ya tengo el corotito viejo ese otro que tengo en la jaulita de cuatro así que suficiente lo vamos a liberar pero ahí está la capturita espero que les guste chau